¿Y no hay otra cosa que se la ponga acá? Mira las manos Puede ir Desde esta mañana está en esa Está que salta Esta mañana está Detrás del Mickey Mouse Está que pegue al brinco y me tumba todo ¿Quieres hacerlo ahí? Está divierte haciendo eso Candy Candy ¿Qué estás haciendo? Candy Look for it Cogelo 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 Espera que estoy filmando No ¿Qué no hay? Espera ¡Gracias!